Una de las tendencias mundiales que Masao tiene actualmente es el tema del orden y la organización. Hoy encontramos consultoras y organizadoras profesionales como Manikondo, consultora japonesa, quien ha desarrollado metodologías únicas para ayudarnos a mantener ordenados nuestros espacios. Como complemento a esto, en industrias en esta, entendemos que no es solo vender productos, sino portar con todo un concepto de organización, el cual está diseñado especialmente para cada una de nuestras necesidades. Productos que nos permitan tener todos los espacios ordenados, optimizándolos y permitiendo tener los objetos a la mano en cualquier momento. El concepto de organización en industrias extra está soportado por un portafolio diseñado para cada necesidad. Es ahí donde encontramos cajas de organizadoras, cajoneros, multibox y WAP, nuestra aplicación móvil para ayudarnos a encontrar nuestros objetos más fácilmente. Iniciemos entonces con las cajas de organizadoras. Nuestras cajas de organizadoras constan de nueve capacidades diferentes, que van desde los 4 litros hasta los 55 litros, encontrando las siguientes capacidades en litros. 4, 7.5, 12, 16, 20, 25, 28, que es la bajo cama, 37 y 55 litros. Sus capacidades de carga varían según el tamaño y van desde los 2 kilos para las más pequeñas hasta los 23 kilos para la caja de 37 litros. Son cajas organizadoras resistentes, modulares, apilables y muy versátiles, ya que de acuerdo al colorido y estilo de la estampación, pueden ser utilizadas en diferentes espacios de nuestra casa u oficina. Su sistema de cierre a través de broches laterales le permiten brindar una seguridad única al momento de guardar nuestros objetos. La variedad de diseños y colores en las cajas organizadoras extra permiten ser productos multiusos, adecuados para cada uno de los espacios que requieran ser ordenados. Las cajas con capacidades de 28 y 55 litros tienen una ventaja adicional y es poder contar con ruedas que permitan tener una movilidad mucho más fácil del producto. Dichas ruedas están diseñadas para ser direccionadas según la necesidad que se tengan. Es importante notar que no se recomienda tener un apilamiento sobre estas cajas, o sea, tener una caja encima de la otra, pues las ruedas no soportan dicho peso y podrían fracturarse. En caso de necesitar poner cajas encima de estas, se recomienda quitar las ruedas. De esta manera es posible apilarlas sin afectar su uso. Hablemos ahora de la cajonera. Este es uno de los productos más complementarios que tenemos dentro de la categoría de organización extra. La cajonera está diseñada para ser versátil, pues esta puede ser conformada con dos, tres o cuatro cajones según la necesidad que se tenga. Cada cajón tiene una capacidad de carga de 10 kilogramos, la cual se recomienda no exceder para evitar problemas en su funcionamiento. Tiene también la bondad de adaptarse a cualquier espacio a través de la aplicación estética en sus cajones. Estos pueden ser naturales o transparentes para permitir la visualización del interior, o en colores sólidos permitiendo juntar. Incluso es ideal para los cuartos de los niños cuando se ofrecen colores vivos y o infantiles. Continuando con nuestro portafolio, es el turno que hablemos de Multibox. Este nuevo concepto de organización extra permite a través de diferentes contenedores, modular y optimizar el espacio dentro de las cajas organizadoras de este, o dentro de los cajones y espacios que requieren una organización más detallada. Este concepto consta de dos contenedores modulares, uno pequeño de 0.5 litros y otro mediano de 2 litros, ambos sin tapa para tener un acceso más fácil y directo a los objetos. Adicional a esto, contamos con una bandera diseñada especialmente para lograr una optimización del espacio vertical dentro de las cajas organizadoras. Todos estos productos se venden dentro de las cajas organizadoras o también los encontramos por separado. Este concepto es ideal para guardar todo tipo de elementos, como juguetes, herramientas, artículos de oficina, hobbies, entre otros. ¡Gracias! 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 Por último, pero no menos importante, quiero hablarles de WAP. WAP es una aplicación desarrollada por esta para ayudarnos a encontrar nuestros objetos de una manera más fácil. Esta aplicación está desarrollada para dispositivos móviles, tablets y celulares, y su función principal es permitirnos tener una visualización exacta de los objetos que tenemos guardados, saber en qué carro están, en qué parte de la casa las tenemos ubicadas, para de esta manera encontrarlos fácilmente. Con nuestra aplicación podrás tener los objetos clasificados por temas y categorías que definas, como por ejemplo navidad, deportes, hobbies, y saber cuántos objetos tenemos en cada carro, y dónde tienes ubicadas las cargas. Otra gran ventaja que tenemos en la aplicación son los Stratips, que son elementos, tendencias y conceptos claves que debemos tener en cuenta al momento de organizar. Esta aplicación la puedes descargar de manera gratuita en las tiendas virtuales de los sistemas operativos Apple y Android, y lo encuentras como WAP Ballestra. ¿Cómo funciona WAP? Cada una de nuestras cajas de organizadoras tiene un código QR, el cual es único y efectivo. Al escanear dicho código, éste trae la información del contenido de la caja, previamente licenciado por su duelo. Otra manera de utilizarlo es a través del buscador de palabras claves. Por ejemplo, quiero saber dónde tengo guardado el pesebre. En el buscador de objetos pongo la palabra pesebre, y la aplicación me da en qué caja está guardada y en qué lugar de la casa está ubicada dicha caja. Es importante resaltar que los códigos QR se pueden conseguir individualmente para ser ubicados en las cajas que ya tenemos en nuestras casas y o oficinas. Comienza a organizar tus objetos con WAP. Descarga la aplicación en tu celular. Crea una cuenta o ingresa a través de tus redes sociales. Para crear una caja, escanea el código QR, asígnale un nombre y dale una ubicación. Adiciónale un objeto a la caja. Tómale una foto o búscalo en la galería de tu celular. Luego, asígnale un nombre y una categoría. Dentro de una caja puedes mover, agregar o eliminar objetos y puedes tener tantas categorías como quieras. Conoce nuestros extra tips y organiza tu vida. Si quieres más códigos QR para todas tus cajas, adquiérelos en cualquiera de nuestras tiendas a nivel nacional. WAP, Buy y Extra. Por una vida más práctica. De esta manera, encontramos que la categoría de organización Extra es la más completa que se puede encontrar en el mercado, ofreciendo soluciones prácticas para cada espacio y usuario. Desde las cajas organizadoras que te ayudan a mantener los espacios ordenados, hasta la aplicación que te ayuda a encontrarlos. De esta manera, desde las cajas, también tiene muchas gracias, de la aplicación que te ayudan a mantenerlo a la aplicación en el mercado. Bien. Gracias.